Exactamente, ahí linde. Bueno, estamos con el ballet del Remanso, acá compartiendo una noche hermosa con mujeres folclóricas, bailarinas, todas amigas, que nos juntamos y a compartir una noche realmente súper linda. Qué lindo, qué linda oportunidad de encuentro entre mujeres, este espectáculo montado y preparado, pensado desde la mujer. Exactamente, tal cual. Bueno, acá cada grupo trajo su propuesta. La idea de Verónica de Mondecer, que es la que está a cargo de la idea de la realización, es que todas traigamos lo nuestro para mostrar, para compartir y para también tejer esa red hermosa de mujeres bailarinas, de mujeres folclóricas. Así que bueno, acá estamos hoy compartiendo. ¿De dónde han venido? Nosotras del Remanso de Aldea María Luisa, acá cerquita nomás, 25 kilómetros. Muy bien. Bueno, felicitaciones. Natividad desde Presagios. Así es, estamos con Presagios de mi tierra, con las mujeres de la patria, bueno, haciendo un humilde homenaje y sumándonos a este hermoso encuentro de mujeres. Van pasando un poco las agrupaciones, vienen aquí, descansan, descargan la adrenalina y la idea es continuar. Exactamente, ahora bueno, estamos esperando cuando terminen de pasar todos los números, pasamos nuevamente al escenario a hacer el saludo final, todas las mujeres hechas danza. ¿Qué pasa si el público dice que se repita, que se repita, que esto no sea lo primero, lo único, lo exclusivo? Esta es la segunda edición, el año pasado se hizo la primera edición, hoy es la segunda y mañana es la tercera noche de Danza Hecha Mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!